¡Bienvenidos a la biblioteca del Templo Jedi! Hoy os traemos el libro La Guerra de las Galaxias y Star Trek. Bueno, un libro ya con unos cuantos añitos. Tenemos una sesión doble, Galáctica, con Star Wars y Star Trek. Un libro escrito por Adolfo Pérez. Ya veis, Editorial DM. Y tenemos en el reverso una pequeña reseña de cada una de las películas. Y bueno, el libro lo que nos va a presentar son estas dos películas. Primero La Guerra de las Galaxias, luego Star Trek. Y hablamos de una de las primeras ediciones que se han publicado en nuestro país sobre Star Wars por un autor español. Hablamos de 1998, uno de los primeros libros. Bueno, tenemos una pequeña presentación y directamente entra ya con La Guerra de las Galaxias. De hecho, estamos hablando que el libro tiene alrededor de las 200 páginas y 120 páginas son para Star Wars. En él, el autor nos presenta un poquito a los actores principales, sus personajes en la saga. Evidentemente, hablamos de 1998. El tema que va a tratar de La Guerra de las Galaxias es la trilogía clásica. Y ya veis, un par de imágenes en blanco y negro, el resto es texto. Evidentemente, la información está bien, pero está muy desfasada. Pasó muchos años, pero no deja de ser un libro que tiene mucha historia. Y luego, la segunda parte se mete con Star Trek. Yo no soy un gran entendido de Star Trek, pero me lo he leído igualmente. Y te presenta tanto las películas como las series de televisión que había hasta ese momento. La verdad que Star Trek tiene un montón de series y temporadas. Y algún día me tengo que poner al día con ello. Bueno, filmografías también, los actores. Y presentación de estas películas. Y bueno, pues es un libro que si bien hoy en día, como hemos dicho, está un poquito ya atrasado. A nivel histórico, pues tiene su puntillo. La Guerra de las Galaxias y Star Trek. Que la lectura os acompañe. ¡Gracias! ¡Gracias!